¿Cómo se usa? ¿No? También resolvamos cómo se tiene que mostrar. Porque si no, de última no digas que le pusiste el bretel. Entonces me quedo con eso. Pero ya con esto, nada. Yo te adoro también, pero hoy... No. Voto secreto. Yo, Flavio, estoy alucinada con tus abdominales. Yo ya no los tengo, ya los perdí. En estos días. En estos días. Todos los cuadraditos. Estoy todavía un poquitito, un poquitito. ¡Bienvenido los abdominales! ¡Bienvenido los tecs! ¡Ja, ja, ja! Pero como no, ni es a los raviores. Pero... ¡Mirá, Mendoza! Entreno, ¿eh? Incremento, ¿eh? Entreno mucho, me cuido. ¡Qué maravilloso! Te felicito. Por Dios. Realmente hermoso. ¡Qué lomo, eh! Bueno, vamos a ver qué dice el bar. A ver, Fernandito. ¿Para qué? Vamos a ver.